Hola, soy el doctor Francisco José Fernández Perrino del Departamento de Biotecnología de la humanidad palapa y el tema de los que les quiero hablar hoy es de organismos genéticamente modificados o como se les conoce normalmente organismos transgénicos Lo primero que haríamos sería completar esa definición con la que he empezado Un organismo transgénico implica que es un organismo que va a contener un gen de otra especie diferente que le va a aportar un valor de interés, ya sea industrial, ya sea económico, ya sea el interés que sea Pero para mí un organismo genéticamente modificado es algo más complejo No implica necesariamente que se haya introducido un nuevo gen de interés sino bastaría con que cambiamos los mecanismos de regulación para hacer que algo que se produce en un tiempo se produzca en otro o que se produzca en una parte diferente de su organismo, estoy pensando en una planta algo que se produce en la raíz se pudiera producir en la hoja, por ejemplo No necesitaríamos introducir un gen nuevo, luego en esencia no sería un organismo transgénico pero es un organismo genéticamente modificado Entonces la diferencia haría que un organismo genéticamente modificado englobe a un organismo transgénico como una parte, pero no todo. Es una pregunta que les he hecho a mis alumnos de licenciatura así que espero que el vídeo salga después que ellos me den la respuesta porque si no se la estoy poniendo como muy fácil Es un tema que genera mucha controversia, es un tema muy polémico un tema que en principio la polémica se quedó a nivel de ciencia pero que a día de hoy la polémica está en la calle y cuando un tema de ciencia llega a la calle quiere decir que es un tema muy polémico porque normalmente nadie habla de estas cosas fuera del laboratorio Es un tema muy polarizado vamos a tener grupos que están ampliamente a favor como las empresas que negocian o que se lucran con este tipo de organismos y vamos a tener opiniones muy en contra como la de algunas organizaciones ecologistas o gente que lo ven casi como el demonio ¿Qué cosas nos pueden dar, por ejemplo, si hablamos de vegetales transgénicos o vegetales modificados genéticamente? una de las primeras opciones es la mejora de lo que es la vida en aquel es decir, insertar genes que permitan o cambiar la regulación ya les digo que podemos hacer las dos cosas que permitan que los alimentos duren más tiempo entonces un ejemplo típico es uno de los jitomates comercializados por Monsanto que lo que se hace es retrasar su maduración y lo que se consigue es un jitomate que dura mucho más tiempo con un estado visual que te permite comerlo con una cierta garantía entonces es un ejemplo igual es fruto de nuestro tiempo pero compramos cosas con los ojos no tanto por lo que saben o por su valor nutricional entonces si eso tiene una importancia a día de hoy es porque estéticamente lo vemos bien si no, pues eso no tendría mayor interés una segunda mejora que se le puede hacer a un vegetal para que pueda ser atractivo como transgénico es la resistencia a plagas entonces una planta de maíz que pueda resistir el ataque de algún insecto que constituye plaga para ella pues es muy interesante a nivel de campo entonces bueno, es una mejora importante es algo que yo considero interesante otra opción es el caso de los vegetales que son resistentes a condiciones adversas por ejemplo heladas por ejemplo que crecen en terrenos salinos si consideramos que hay mucha parte de la superficie de México que no es cultivable por este tipo de problemas pues el hecho de tener una planta que la podamos cultivar porque le hemos dado la capacidad de poderlo resistir a mí se me antoja muy interesante también es una opción positiva otra opción más puede ser el caso en el que se mejoran las condiciones nutricionales de la planta es decir, sabemos que las plantas de forma natural son deficientes en algunos aminoácidos importantes para el ser humano pues complementarlo con esos aminoácidos podría hacer que la planta diera un valor nutricional más importante en nuestro caso el ejemplo típico igual un ejemplo vale más que mil palabras es el de un arroz que se ha arroclorado el golden rice es un arroz que no es que esté suplementado sino que naturalmente está produciendo mayor cantidad de vitamina A y eso en poblaciones que son deficientes en vitamina A como tradicionalmente las de Vietnam, China y algunos países asiáticos pues es una ventaja muy importante es algo también interesante utilizar un vegetal en el que se haya incorporado algo que me pueda servir como vacuna hacer que la planta produzca un compuesto como una proteína con valor terapéutico todo ese tipo de cosas son interesantes como posibilidades de mejoras generadas por el hecho de usar organismos genéticamente modificados en animales ocurre igual básicamente está pensado en incrementar la producción la cantidad siempre hemos pensado que tener animales más grandes o más cantidad de producción va a hacer que vamos a acabar con el hambre en el mundo eso es un poco lo que nos intentaron vender cuando se empezó a hablar del tema de los transgéneros como puntos negativos es decir, lo que son riesgos porque esto hasta que no se pruebe no es definitivo podrían estar los riesgos asociados a la salud en algunos casos se hablan de resistencia a antibióticos también se habla de que pueden generar cáncer hay un artículo que se publicó en el que se veía que la alimentación de ratones con maíz transgénico generaba unos tumores tremendos de hecho era impresionante ver ese artículo luego lo retiraron porque hasta se dieron cuenta de que hasta los controles que usaban también generaban tumores es decir, esto todavía hace falta bastante trabajo para saber si eso es cierto o no es cierto podría causar alergias hay un caso descrito de una soya transgénica con una proteína de nuez que generó alergia pero bueno, el producto ni siquiera llegó a salir a mercado porque para eso se hacen una serie de pruebas parecida a la que se hace con medicamentos para ver la inocuidad del alimento entonces riesgos sanitarios los tenemos que tener en cuenta me preocupa más la segunda categoría de riesgos que son los riesgos ambientales por ejemplo tratamos un maíz para que acabe con una plaga de un insecto y nadie me garantiza en principio que ese producto no va a atacar a insectos benéficos como polinizadores que nos pueden hacer falta entonces, ¿qué podríamos hacer? igual buscar plantos de acción muy específicos que puedan discriminar los insectos malos de los insectos buenos podría ser pero es algo que tenemos que considerar de igual manera hay que considerar posibles riesgos para la diversidad es decir, en el caso del maíz que predomine un monocultivo de tal manera que acabe con la diversidad de maíces criollos ya que México es el país centro de diversidad del maíz pues eso hay que tenerlo en cuenta o sea, cuidado con la pérdida de diversidad que nos puede dar una flexibilidad en caso de que haya un problema con una plaga futuro nos da el vigor genético necesario para poder solventar problemas de ese tipo podría haber riesgos de generar una supermaleza es decir, que la planta transgénica transmita el transgén a una maleza y que esa maleza pase a ser también dominante pues también es un riesgo que tenemos que tener en cuenta entonces, los riesgos ecológicos o ambientales hay que tener cuidado con ellos y hay que ser muy preciso ¿hay formas de poderlo evitar? también o sea, la biotecnología te puede permitir integrar genes en cloroplasto más que en línea nuclear eso te puede dar una pérdida de movilidad del polen entonces, bueno o sea, todo eso es considerable pero es un riesgo que hay que tener en cuenta no basta con decir no, son buenísimos y van a ser la solución de todo el tercer riesgo es el riesgo socioeconómico y de hecho a mí no me parece un riesgo sino que creo que es una realidad al menos a día de hoy el mercado agroquímico o agroindustrial está controlado básicamente por cuatro compañías que controlan el 85% del mercado estamos hablando de semillas estamos hablando de los pesticidas y estamos hablando de los herbicidas los tres componentes de esa industria y es un ciclo perverso porque quien te vende la semilla resistente a un herbicida te vende el herbicida o te vende el plavicida es decir hay un monopolio y eso es real y eso no hay forma de que lo puedas evitar más ahora que se está dando un proceso de globalización en el sentido de que las empresas se están fusionando o sea se está reduciendo el mercado por eso les digo que hay básicamente cuatro compañías la compañía que surgirá de la fusión de Bayer y Monsanto que será la primera de este de este conglomerado de industrias en cuanto a a ventas anuales tiene un valor de producción anual de unos 25 mil millones de dólares o sea eso ya les da un poco de idea de lo que estamos hablando ¿es un riesgo? pues sí ¿lo podemos evitar? difícil podríamos pedirles a las empresas que donen su investigación por el bien de la sociedad podríamos la respuesta la tenemos casi segura o se ríen de nosotros o nos dicen de grosería si son más mal educados pero tienen que pensar que son empresas que decididamente han apostado por innovación y por investigación que es una investigación que cuesta cara ya la hagan ellos en sus laboratorios o en colaboración con instituciones de tipo universidad o instituto pues no le puedes pedir que lo que han gastado un montón en invertir o la inversión que han hecho pues la regalen opción solo hay una difícil también mayor inversión pública que los gobiernos impliquen y que financien investigación de ese tipo para poder dar la solución al problema de monopolio es algo difícil en el panorama actual porque lo que hemos visto estos años es justo lo contrario una falta de inversión en ciencia realmente solo los países del sudeste asiático se han dado cuenta de que la inversión en ciencia es redituable ni siquiera a un largo plazo sino a un mediano plazo ya les está yendo muy bien pues bueno no queda más camino que ir por ahí y lo vea un chiquito yéndome a conclusiones o intentando sacar conclusiones que es lo que yo querría que sacaran de esta plática no busco que vayan a favor no busco que vean en contra lo que busco es generar en ustedes espíritu crítico de tal manera que vean las cosas positivas vean las cosas negativas y puedan decidir si les gusta o no les gusta es más complicado que eso porque yo creo que hay que verlo caso por caso el maíz transgénico es conveniente para México es un caso concreto y no es el mismo que el algodón transgénico que la soya transgénica y que cualquier organismo transgénico con el que quieran trabajar o pensar en ello entonces si les animo o si les les estimulo para que busquen más información que no se basen solo en lo que yo les digo que consulten las revistas o los artículos que les estoy diciendo que sean muy críticos que soliciten información en el etiquetado que tengan la posibilidad de elegir libremente que no se coman los transgénicos porque no hay más remedio sino que ustedes deciden que para ustedes no hay problema y lo pueden y lo pueden afectar entonces para mí sería importante con que haya generado en ustedes ese espíritu crítico para que lo puedan decidir con eso sería todo les agradezco por la atención que le han prestado a este vídeo y a los vídeos anteriores aquí tienen mis datos de teléfono y de correo electrónico por si quieren contactarme para cualquier cosa muchas gracias